¡Cyber Souls! ¡Cyber Souls! ¡Cyber Souls! ¡Tenemos una nueva reseña el día de hoy! Y se trata de Contra lo Imposible, una película que allá en Estados Unidos se llamó Ford vs Ferrari. Se llama más bien así, protagonizada por el señor Christian Bale, que este señor cada nueva actuación que hace va encaminada hacia el premio Oscar. Aquí se lleva las palmas definitivamente. Él es Ken Miles, un conductor bastante iracundo, pero muy bueno. Matt Damon, también lo tenemos por acá. Tenemos a John Berthold, que seguramente se acordarán ustedes de él por la serie The Walking Dead. Vaya, la verdad es que todos los actores que aparecen en esta película lo hacen bastante bien, bastante profesional. Bueno, ¿qué les puedo decir de esta película? La extraordinaria historia verdadera del visionario diseñador de autos estadounidense Carol Shelby, que es Damon. Y el intrépido conductor británico Ken Miles, que es Bale, quienes lucharon juntos contra la imposición corporativa, las leyes de la física y sus demonios personales para construir un coche de carreras revolucionario para la Ford Motor Company. Y así enfrentar a los dominantes autos de carreras del señor Enzo Ferrari en el 24 horas de Le Mans, una de las competencias más duras y más extremas. Imagínense 24 horas manejando. Sí, hay algunos cambios de piloto, pero la verdad es que son muy, pero muy pocos. Y fue allá en Francia en 1966. Yo no soy un gran fan del automovilismo ni nada de eso, pero me hizo sentir la adrenalina y preguntarme si en este momento sigue existiendo este tipo de carreras maratónicas llamada Le Mans, que dura 24 horas. Es inhumano ver a los pilotos estar ahí 24 horas. Esto fue en el año de 1966 y bueno, pues habría que preguntarle a un experto si todavía. ¿Qué les puedo decir? Si te gustan los autos o no te gustan, tienes que verla. Yo la vi en IMAX y francamente fue una delicia. Los sonidos, los efectos especiales, escuchar el roce de las carrocerías. Todo esto, créanme que crea una experiencia envolvente. Si pueden verla en una sala grande, se la recomendaría muchísimo. Como les digo, yo la vi en IMAX y se veía padrísimo. Un guión bastante bien escrito, fácil de comprender. Nos cuenta tres historias diferentes. Y bueno, pues vemos a Bale, el conductor Ken Miles. Un conductor que no puede controlar su ira o su forma de ser y eso le crea problemas con las grandes corporaciones. Damon, que es el cerebro de todo este sueño, es el señor Carroll Shelby, que está tratando pues ahí de litigar y ver cómo se puede hacer posible que Ford le gane a la Ferrari. Una cosa que parecía imposible en los años sesentas. Y John Berthold, que tiene un papel pequeño, pero lo hace bastante, bastante bien como el mediador entre Ford y Shelby durante la primera parte de la película. Vaya, es una película motivadora. Tiene lecciones de emprendedurismo, adrenalina pura, definitivamente adrenalina pura. También bastantes lecciones de personalidad, la lucha de poderes y de los sueños y de cómo a veces una corporación no le permite pasar a los creativos a hacer algo mucho más grande. También hay una lección de amistad, por cierto, bastante grande. Y como les digo, oír el rugir de los motores es impresionante en esta película. Excelente ritmo de edición, la verdad es que es trepidante, la película dura dos horas y media, ni sientes que duró dos horas y media. Las pistas hacen sentir que se te sale el corazón. Yo estaba agarrado de la butaca y casi, casi ahí donde se pone el refresco, estaba moviéndolo como caja de velocidades. Créanme que más o menos ese era el efecto que me causaba estar viendo la película. Y creo que a muchas personas que, como les digo, aunque no les gusten los automóviles, se van a empapar un poquito de esto. Y van a ver qué tanto de verdad hubo en ese momento y tanta tensión y todo este rollo. Buen ritmo definitivamente, trepidante, la podría definir como divertida, dramática, tensa y sumamente emocionante. Vaya, hay que ver estas lecciones interesantes de emprendedurismo, de vida y sobre todo de amistad que se valoran mucho dentro de la película porque trae mensaje. Y lo único que posiblemente algunos le vean así como peritos es que a veces hay cosas que rozan en la ficción para hacerla más interesante al público. Y dices, ay, no sé, no sé si esto pasó realmente, ¿no? En la vida real, en ciertos momentos. Y posiblemente que sea una historia que siempre, pues, enaltece a los americanos ante otros países que también algunos podrían decir, caray, ¿no? No, definitivamente le meten mucho, este, pues, ahora sí que mucha crema a sus tacos. En fin, le vamos a poner un 9.5 a esta película. Tienen que verla, recomendadísima por su servidor El Conejo Nes. 9.5 va para el Oscar, la actuación de Christian Bale. Definitivamente va para el Oscar y, bueno, pues, este director fue el que hizo Logan Identidad, una película que me gustó mucho con John Cusack y también hizo Inocencia Interrumpida. Así es que, chéquenla, vale la pena. Cyber Souls, pues, bueno, ya escucharon mi veredicto. Definitivamente una película muy intensa. Adrenalina pura para tus sentidos. Vaya, déjenme sus comentarios, si es que ya la vieron, por favor, para saber qué opinan ustedes. Recomiéndenme alguna otra película de autos. Me perdí una que era con Chris Hemsworth y, bueno, parece que también estaba interesante. Pero, bueno, si tú tienes alguna que me recomiendes, estaría muy chido para que la vea este fin de semana. No olviden dejar su like, por favor, suscribirse al canal. Allá abajo aparece el botoncito de suscripción si les gustan estas reseñas. Y si quieres apoyarme de alguna otra manera, bueno, pues, también puedes unirte o depositar ahí directamente en PayPal. Vamos a dejar próximamente la cuenta para que ustedes puedan, pues, decidir también sus reviews. Pueden escoger alguna review. Todo eso lo vamos a hacer posteriormente. Ya tienes el botón de unirte. Ya puedes compartir esta reseña para que más se enteren. Yo soy Inés y nos vemos en el próximo review. Inés y nos vemos en el próximo review.